Hola, ¿qué tal? Yo soy Nelly Salaisa, ya me conocen y vengo a presentarles lo más importante que ha sucedido en la industria automotriz. Fíjense que General Motors es la automotriz que más ha bajado su participación de mercado en México en lo que va del año, en tiempos en los que la empresa estadounidense ha estado en la mira ante los posibles cambios comerciales entre el mercado nacional y el estadounidense por la renegociación del Tratado de Libre de Comercio de América del Norte. En los primeros nueve meses de 2016, la participación de la compañía se ubicó en el 18.6% y descendió a 16.4% en el mismo periodo de este año, lo que significó una baja de 2.2 puntos porcentuales, de acuerdo con los datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y la Asociación Mexicana de Distribudores y Automotores. A pesar de la pérdida de la participación, General Motors se mantiene como la segunda automotriz más importante del territorio mexicano. En ese mismo periodo, Ford y Nissan perdieron 0.7 puntos porcentuales cada una al llegar a una participación de 5.5% y 24.3% respectivamente. Grupo Volkswagen bajó 0.6 puntos porcentuales a un 15.6%. Por el contrario, la empresa coreana Kia reportó una penetración de mercado de 5.7% a septiembre de este año, lo que significa 2.1 puntos porcentuales más que la participación de 3.6% que registró en el igual periodo de 2016. De acuerdo con los directivos de la compañía coreana, la producción local le ha permitido ampliar las ventas en México, al tiempo en que el incremento en el mayor otorgamiento de financiamiento, la mayor cobertura a través de las concesionarias y la introducción de nuevos modelos le han ayudado a subir su participación. La introducción de los nuevos modelos y la producción local son los factores clave que nos han ayudado a aumentar con nuestra participación, combinando con un desempeño inesperado de otros competidores, dijo Horacio Chávez, director general de la automotriz en el país. Otras automotrices como Toyota y Hyundai han aumentado su participación en 0.5 puntos porcentuales a 6.8% y 2.9% respectivamente. Hay un nuevo escándalo en la industria automotriz japonesa. Nissan detendrá la producción durante unas dos semanas en seis plantas que producen un promedio de mil vehículos diarios para el mercado japonés, mientras que sigue investigando cómo fue que los trabajadores no autorizados certificaron la calidad de los vehículos. La producción de los modelos para la exportación continuará, anunció la automotriz en una sesión informativa en Yokohama. El cierre constituye otro dolor de cabeza para el máximo ejecutivo Hiroto Saikawa, que asumió el cargo antes desempeñado por Carlos Gornes hace apenas seis meses y ha prometido personalmente llegar al fondo de los errores. La industria japonesa ya se ve afectada por un escándalo en Cobb Steel, que el 8 de octubre dijo haber falsificado datos sobre la durabilidad de algunos productos de conocimiento que ha tenido repercusiones en los fabricantes de autos, aviones y trenes bala. La responsabilidad de la actual administración es ahora evitar repeticiones y normalizar la operación, así como volver a situar la compañía en una senda de crecimiento, dijo Saikawa, de 63 años. Desde mi punto de vista, si veo algún error, me gustaría tomar medidas drásticas y que este sea mi trabajo y yo soy el que lo oriento. Nissan anteriormente había dicho que retiraría para inspección 1.16 millones de autos fabricados y vendidos en Japón entre enero de 2014 y septiembre de 2017, tras descubrir el gobierno que inspectores no certificados habían aprobado la calidad de sus vehículos en sus plantas locales. La compañía había estimado que los retiros costarían alrededor de 222 millones de dólares. Nissan dijo que otros 34 mil vehículos producidos entre el 20 de septiembre y el 18 de octubre serán reinspeccionados a un costo adicional de mil millones de yenes. Un equipo externo que también está investigando las fallas encontró que algunas plantas habían transferido las verificaciones finales de vehículos a otras líneas. Como resultado de ello, empleados que no estaban registrados internamente como los inspectores finales de vehículos realizaron los controles causando la debacle, dijo Nissan. Los vehículos exportados desde Japón no serán retirados porque no requieren la certificación de inspección, informó Nissan. La falta de comunicación entre la conducción y los talleres es grande, más grande de lo que imaginábamos, dijo Saikawa. El 2 de octubre prometió investigar el tema antes de decidir quién debería de asumir la responsabilidad. La industria automotriz japonesa se ha visto castigada por múltiples escándalos relacionados con la calidad de los productos y la falsificación de registros. En junio, el fabricante de bolsas de aire Takata se presentó en quiebra después de una de las crisis de retiro de vehículos más resonantes del mundo. Y en Australia están tristes, todo porque se han quedado sin industria automotriz, pues la planta de producción de vehículos de la marca Holden, filial de General Motors, ha cerrado sus puertas en la ciudad de Adelaide y deja a Australia sin industria automotriz de fabricación nacional. Me siento triste como todos al ver que el fin de una era uno no puede dejar de sentirse sentimental frente al cierre, declaró el primer ministro australiano Malcolm Turnbull. Holden, que ha construido más de 7.5 millones de coches desde que fabricó su primer vehículo en 1948, pone fin a su producción y deja en peligro unos 2.500 puestos de trabajo en la empresa y su red de abastecimiento, según el Sindicato Australiano de Trabajadores Manufactureros. Cuando cierren las puertas de Holden, la industria de fabricación de vehículos cerrará para siempre, dijo el secretario estatal del sindicato John Camilo. Por su lado, el director de comunicaciones de Holden, Sean Popit, comentó para la empresa se trata de celebrar Australia, no de lamentarse. La planta de Adelaide, que actualmente tenía 950 trabajadores, abrió en 1963. En su periodo de auge entre 2003 y 2005, produjo 750 coches por día, incluyendo los modelos BY, Commodore, Adventra, Crewman, Caprice y Staceman. Holden es el último fabricante de vehículos que cierra sus puertas en el país oceánico después de que Toyota hiciera lo mismo a principios de mes y Ford el año pasado. La industria automotriz australiana atribuyó los anuncios del cierre a la apreciación del dólar australiano, la crisis en los países que importan sus unidades, así como los crecientes costes de la producción y los altos aranceles a los que está sujeta en Australia la exportación de vehículos. Y bueno, me despido, yo soy Nelly Salaisa y esto fue todo de las noticias más importantes de la semana de la industria automotriz y recuerden que esto fue para TIXUS Autos.